Esta es la única manera de sobrevivir cuando está atrapado en un vehículo bajo el agua. Tan pronto como su vehículo entre en contacto con el agua, desabroche su cinturón de seguridad y abra la ventana lo más rápido posible. Pero si no puede salir por la ventana antes de que su auto esté completamente bajo el agua, no podrá abrir la puerta debido a la fuerza del agua que presiona desde el exterior. Si la ventana no se baja, tiene que romperla. Puede usar un objeto pesado como un martillo. O comprar en línea una herramienta especial para romper ventanas de automóviles, que puede guardar en su vehículo por si acaso. Pero si no tienes nada útil en tu vehículo, puedes usar el reposacabezas removible para golpear la ventana con las puntas de metal. Si aún no puede salir por la ventana, espera hasta que su vehículo esté completamente bajo el agua, para que la presión dentro y fuera sea igual. Luego con la pequeña cantidad de aire que quede en su vehículo, respire profundamente, abra la puerta y siga las burbujas de aire hasta la superficie.